¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Bien, con el gusto de saludarte. Igualmente, ¿viste que estaba todavía el pavimento mojado? Ya estoy harto de que llueva. No, es muy bonito. A ver si nos das una buena noticia. Fíjate que hoy tenemos más lluvia, me da gusto presentarte esta noticia. Tenemos más lluvia en Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla, en Tlaxcala y en Hidalgo. Vamos a verlo justamente en esta imagen de satélite. Ubicamos ondas tropicales que provienen del Mar Caribe que se desplazan de oeste a centro. Pero claramente van del sur, van dejando tormentas, caminan al centro y sur del Golfo de México. Posteriormente salen por el centro occidente y es la trayectoria que hizo, por ejemplo, la onda tropical 18. Ahorita nos vamos a quedar con canales de baja presión que son lluvias extendidas en todo el noroeste, centro occidente, meseta central, Valle de México, zona sur del litoral del Pacífico Mexicano. Y otro canal de baja presión que son más lluvias en la parte noreste, es decir, llueve en Nuevo León, en Tamaulipas, se nubla en Coahuila y se extienden bajas presiones en el Golfo de México, por tanto va a llegar actividad de lluvia ligera. En Veracruz, en Tabasco, en Campeche, la península de Yucatán y una nueva onda tropical va a estar haciendo de las suyas. Paco, amigos de Imagen Sea, va a estar generando tormentas eléctricas prácticamente todo el fin de semana. En zonas del sur, sureste, la península de Yucatán y por supuesto la parte centro, Valle de México. Entonces, vamos a tener lluvia a partir de las 4 de la tarde. Se está exceptuando las precipitaciones en Tamaulipas y en Veracruz, pero ya a partir del fin de semana les llegan las lluvias. Esto es prácticamente todo el país. Ahorita en verano, en el mes de julio, con tormentas. ¿Y cuánto tiempo? Pues de aquí a septiembre, octubre. ¡Oh, qué la canción! A noviembre incluso que termina la temporada de ciclones en el Atlántico. No, bueno, entre el COVID y las lluvias ya uno no puede estar en paz. Sí, no, y la gente que anda en moto, vi muchos accidentes, mucho cuidado, ahorita no, es momento. Mejor pedir un taxi. Y así, gracias. Ok, bueno, gracias, Sammy. Me da muchísimo gusto saludarte, mi querido Robert, queridos todos, fíjense nada más. Aquí hay canales de baja presión. Yo sé que las bajas presiones, de repente, que no se van, parece que ya son parte del país. Y sí, en esta temporada, ahorita, le decía Paco, hay lluvias y se van a extender julio, agosto, septiembre. De hecho, septiembre va a ser un mes muy crítico históricamente. Es uno de los meses donde más se concentran las celdas de tormenta. Hablamos que estos canales de baja presión de los que les platico están en el noroeste del país. Las celdas de tormenta que se han estado presentando en Sonora están con granizo. O sea, no es nada más lluvia. Esto lo mismo en Chihuahua, en Sinaloa, en Durango, en Zacatecas, San Luis Potosí. Vean, un núcleo de vórtice frío, es decir, bajan las temperaturas. Esto está entre Durango y Zacatecas, San Luis Potosí, de igual forma Nuevo León, Coahuila. Tamaulipas empiezan a nublarse, las condiciones empiezan a cambiarse. Entre occidentes siguen las lluvias, Valle de México siguen las lluvias. La parte oriente se mantiene con cielos parcialmente nublados y el potencial de lluvia es aislado. Las bajas presiones asociadas a las ondas tropicales están generando que Yucatán, Campeche, Quintana Roo, incluso este panorama para el fin de semana. Y la frontera sur, Guatemala, Chiapas, Veracruz, Tabasco y se mantenga hasta la zona sur y centro de Tamaulipas con pronóstico de lluvia. Vamos a ver ahora los termómetros en el noroeste, norte y noreste mexicano. Claro que sí. Hay cielos parcialmente nublados en Tijuana, Baja California con 24 grados centígrados, Mexicali 43. En Chihuahua Capital alcanzamos 33 grados, mientras que Hermosillo se queda cercano a los 40. Esto en Hermosillo, pero en ciertas zonas de Sonora, en ciertos municipios se mantiene pronóstico de lluvia para el día de hoy. La Paz, Baja California Sur está muy despejado, eso sí, 35 grados centígrados, lluvia en Durango, en Zacatecas y en Monterrey, Nuevo León, de las temperaturas más altas estarán en el noreste del país a pesar de las lluvias. En Tampico, Tamaulipas empiezan los nublados, eso sí, a partir del fin de semana ya con pronóstico de lluvia. Ciudad de México tiene pronóstico de lluvia desde hoy y hasta el fin de semana, lo mismo en Vallarta, en Morelia y en Acapulco, Guerrero, que a pesar de los periodos de sol, se mantienen tormentas tarde-noche. En Veracruz se mantienen 31 grados, no hay lluvia todavía y para allá van, porque ahorita están en donde? En Mérida, en Cancún, en Campeche, en Villahermosa y en Chiapas. Todo promediando 30 grados centígrados, con pronóstico de tormentas eléctricas, se mantiene así incluso en Oaxaca. Bueno, ahora vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información en Imagen Sea, no le cambien. Muchísimas gracias, mi querido Paco, gustazo me da en saludarte, son las 7 con 12 minutos. Buenos días a toda la gente linda que nos está viendo, que ya se levantó, es momento del cafecito, que no se le vaya a olvidar. Canales de baja presión en territorio nacional, Sammy, ¿qué son los canales de baja presión? Lluvias, las vaguadas, lluvias y las zonas de inestabilidad, lluvias. Esto está aquí dentro de territorio nacional, canal de baja presión está cruzando toda la parte noroeste, centro occidente y litoral sur del Pacífico Mexicano. ¿Por qué están tan fuertes las lluvias que hasta granizo hay? Por ondas tropicales que ahí vienen generando desde el mar Caribe, su desplazamiento hacia el oeste, llegan al sur, posteriormente se desplazan hacia el oeste y después se enterran en aguas del Pacífico. Entonces ahorita vamos a tener esto, lluvia en la zona centro y sur del Golfo de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y la península de Yucatán. A partir de hoy y hasta el fin de semana ha extendido el potencial. Ahora, frontera sur, Guatemala, Chiapas, lluvia por el paso de la onda tropical 19, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, centro occidente y región noroeste, con tormentas eléctricas, incluso en Sonora está cayendo granizo. Y en el noreste mexicano, vórtice en niveles altos, lluvias. Esto se mantiene con vientos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Valle de México continúa con tormentas eléctricas prácticamente todas las tardes y noches de aquí a las próximas 96 horas. Y exceptuando la parte oriente que ha estado en Tamaulipas, en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, que se han mantenido cielos parcialmente nublados, hoy ya empezaríamos otra vez a incrementar la actividad de tormentas eléctricas para que lo tomen en cuenta. El fin de semana vamos a tener de nota la llegada de más ondas tropicales. Ahora, vamos a ver las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos queridos del alma, vamos a máximas de 26 con mínimas de 14 con pronóstico de tormentas. Ha estado lloviendo más noche que tarde, pero el potencial está desde las 3 de la tarde, incluso. Miércoles, jueves y viernes, así nos vamos con lluvia en Guadalajara. Jalisco casi los 30 grados, pronóstico de lluvia a partir de mañana, que va a hacer que los termómetros bajen. Y las mínimas se quedarán en 17 grados. Y Monterrey, Nuevo León, para los regios de mi corazón. Bueno, alcanzamos máximas de 32 grados con mínimas de 22. Y los cielos estarán con pronóstico de tormentas a pesar de los periodos de sol. Ya recupera a partir de mañana con mucho sol y sin lluvia. Y nos vamos así también para el día viernes. Mi queridísimo Quique, vámonos contigo. Y ahora la información internacional. Y ahora la información internacional.